Bien, aquí estamos con Mayno, el colega y amigo mío, yo creo que no somos enemigos Mayno No, jamás Somos amigos, pero usted en vez de me corre cuando yo le doy un abrazo Sí, no ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me corre? Con corraza que pasa de la vida Es que como yo soy un poco así, tímido ahí, que no me corre Pero no, pero ya rando Un poco palado, un poco Un poco místico, como quien dice A Wilson Místico, místico significa una persona que no le gusta que lo abracen Porque el abrazo yo entiendo que es algo muy común, algo muy normal entre amigos Pero ya a pasarse de línea, mucho, mucho, toque, 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 ya es otra cosa Pero ya si usted le da el abrazo a la persona, sea un amigo, una amiga Un abrazo normal No hay ningún problema Pero él entiende mal el tema Hay gente que queremos llegar a este Yo respeto la opinión de esta persona Si a él no le gusta que le den abrazo a los hombres o los amigos, no hay ningún problema ¿Verdad? ¿Qué ha sido? No ¿Cómo que le llamas? Dillbe Dillbe, querido ¿Por qué se cayó acá? ¡Ahí está! ¿Y qué te dijo? No Me pidió disculpas ¿Te pidió disculpas después? Sí Todavía que no ando dormiendo Hoy poco estaban por allá de amigos Sí Ahora tranquilito y loco No, no le pude, toque, 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 ya es otra cosa Y tranquilito y loco Sí Ajá Eh, man Ahora vino también ¿Y qué te dijo? Ay, no, le pude Te doy disculpas, me dijo, no quiero tener problemas con vos Y por qué, le digo Ajá Es que me podía patear en una loquera Ay, oye, qué viejo este loco Pero yo por lástima, pues Le había un trago de caguama Un trago de caguama Ay, no, le vamos a echarlo unos 200 pesos ahorita Allá lo fuimos a echar, seis caguamas Seis caguamas le vamos a echar? Sí Ay, no Pero nunca tomaba una decisión Eh, de querer cambiar tu vida No, siempre estamos en ese trámite Ajá Pero, voy a ver que Yo dije solo una cosa y cuando menos acuerda Ajá Cae lo que cae ¿Crees tú? Sí Pero, pero Nunca te has puesto a pensar El montón de vistos que ha gastado En vicios que te llevan a la desgracia Y no has tomado una decisión De querer buscar a Cristo Jesús No, no, sí pues Es la luz de la vida Ajá Yo no puedo discutir eso Sí No, no se puede discutir nada Ajá Oye, pero Nada se puede discutir Sí, ahí no se puede discutir nada Porque Dios todo lo sabe Ajá Y todo, y todo lo va a saber De cada pensamiento De cal... De cualquier pensamiento de cada persona Ajá Sí De ahí yo no puedo decir Digo, mire Mire El aire Ajá Ajá Entonces, como no crees yo Yo Te entiendo, te entiendo Te entiendo Sí, porque Quien nos da la vida Amayno Quien nos da la fuerza El aire Se llama Dios No hay otro No hay otro ser espiritual No Ser supremo Que nos dé ese aire Que nos da Que respiramos Por ejemplo, el aire De los aires que le hago Ese se dice ya De la pura corriente De la corriente Pues este viene De los mero, mero Originales Ajá Contame Y que has hecho En tu vida ahorita Bueno, en mi vida ahorita Me levanté un poco Un poco Loco, pues Pero Siempre activo Entonces, eh Digo yo No, no me voy a estar aquí Digo yo Porque cuando yo cocho Mucha bulla Me gustaría para acá mejor Me gustaría solitario Una Es que me maleo Una Es que por veces No tengo nada Y por veces No tengo nada Pues Como voy a estar ahí Tranquilo Y ahorita Están viendo La casa ¿Qué? Que mire Allá está allá Viendo la obra Y con la obra Dice buena obra Lo que está dejando El amigo Jelfín del circo Sí, buena obra Y Dios Que lo haga Y eso es lo que Yo le digo Una vez a ella Que lo que ha dejado Atrás A Jelfín Pero se había retirado Se había retirado Como el plástico Para quien mire ahora Quien es Jelfín del circo Una persona que Que ha dado la vida Por ella ¿Me entiendes? Ajá Una persona que se ha mirado Por la salud de ella Ahora Que opinas Que me dices De la oración Que hizo Cristian En esa casa No, pues Fíjate que Fíjate que Fíjate que Fíjate que Fíjate que Cayó la bendición Y ahí están poniendo Lo que van a poner La larga Después de que Unimos en esa casa Yo Vuelve por esa casa Aquí Y mira Ahí está la bendición Y esto no prenda Ya mira El techo de esa casa Ahora ya duerme Tranquilita Y ya maneja Tranquilita Y todo Si pero Si no fuera Por eso Ya estuviera mojando Ahora Ella Tranquilita Creo que Hasta yo yo Tranquilita También Y nadie aleja Y todo tranquilo Todo 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 Si No pues Yo quiero que le mande Saludos a la gente Que me ven en YouTube En mi canal de YouTube Cristian Urbina Te ve Chichihuita Te ve en dos canales Que están Levantando y pegando Como quien dice Oh si Fíjate que Como yo Yo soy un man Que soy relajado Si Pero yo Yo agradezco Por lo bueno Se me dan algo ahí ¿Me entiendes? Pero También Te acordás que hubo una amiga Que te invitó hace poco A comer con Yelvin ¿Te acordás? Si Pensó por la racha Si hombre Y todavía estoy en comunicación Con ella Ella siempre me llama ¿Y quién dice ella? ¿Te aconseja? No es que ella me llama Y me dice que estoy Bien Y que estoy relajado Y que Ella siempre me va a tener aprecio Por lo que está Nunca pensábamos que Vaya una persona Una seguidora De El canal de Yelvin Que tiene Que tiene Plata Que tiene la plata Y que te tiene aprecio Mayno Que te tiene amor Que te quiere Que te aprecia Una mujer Que es verdad Yo imagino que Está luchando por ti Sí Y yo también Yo no la he dejado De la madre El hecho de que Ya no me comunico Mucho con ella ¿Por qué? Porque No sé qué onda No le he mandado Ayer A ver si Se lo comunicamos Sí Ella te llevó ese día Comer Comiste relajado Ese día Nadie fue mujer Varios toques Allá Sí No, no, no Entonces Yo les digo A los de mi canal Digo tú Aquí está Mayno Es un hombre Que entendemos Que el hombre Ha perdido su vicio Pero Dios Tiene misericordia De él Y Dios sabe A qué tiempo Lo va a traer Al camino Dios sabe A qué tiempo Lo va a llamar Lo va a cambiar Lo va a transformar Y lo va a traer Al camino De Dios ¿Verdad? En el camino Que muchos quieren andar En el camino Que muchos Deciden Tomar su decisión Y venir a ese camino Porque andar En el otro camino Es un camino Totalmente equivocado Gracias al amigo De De La Brea Que maneja Un bus de Los Leones A Tocoba Eh No me acuerdo Cómo se llama este varón Pero él Él maneja El bus De Elía El cual es un bus Que dice Tsunayera Pujillo Pero es un bus De Los Leones A Tocoba Es un treguenito Que anda con gorra Saludos No sé cómo es tu nombre Muchachos Porque nunca te he preguntado Por tu nombre Pero saludos Gracias por ver mis videos También saludamos Al amigo El Pichi También saludamos Al ayudante Que también nos ven En Youtube Que también nos ven En nuestro país honduras fuera nuestro país honduras en colón y fuera nuestro departamento de colombia que ya es frantera con otros departamentos entonces mano y cuando te vas a quitar este pelo solo con planta eléctrica que vayamos al centro porque yo me quiero quitar el pelo mira ahorita voy a mi lugar chichihuita y te voy a decir que no había luz tampoco allá como me lo quita llegué a la avería y le digo como no me va a quitar el pelo no puedo porque yo no tengo planta trabajo con energía eléctrica no tengo planta entonces entonces quiero decirle que no pude quitarme el pelo porque no había luz usted la vez pasada se lo quito yo creo que la primera que se enamoro fue la piojosa voy a ver que en la piojosa por ella pasé ahorita le pasé gritando la piojosa ahorita le la reina del youtube la reina del youtube yo les digo a ustedes que se llama la reina del youtube bájense de esa nube hombre bájense de esa nube hombre bájense de esa nube ¿sabe por qué? porque en esa nube en un tiempo anduvo cristian urbina ustedes no son ni reina ni nada hombre ustedes que se creen ser la reina los reyes de youtube no son nada hombre un día cristian urbina anduve en esa nube y fui si el número uno fui al rey ¿por qué? porque viajé a seis países más que la prado es ante vos únicas se gastó por mí viajar a seis países por medio de la seguidora que se llama gaby pérez que gracias a ella aquí el hombre viajó y dios le bendiga y le multiplique mucho más a gaby pérez allá donde se encuentra siempre la quiero y le tengo un gran aprecio y un gran amor gracias